Yo creo que eso es lo que hoy también me gustaría a mí recordar, la solidaridad de tantísimos profesionales, especialmente en el sector sanitario, que están dando lo mejor que tienen, que son sus horas de trabajo, de formación, su sensibilidad, su cariño, su cercanía, para atender a todos los que en un determinado momento lo necesitan. Y lo que para un profesional sanitario es más importante y quizá más duro y más difícil, para atender a una persona de los suyos que se encuentra en esa situación por un ejercicio de solidaridad.